Tyson Foods dice que está retirando del mercado casi 30,000 libras de pollos empanizados Funk Nuggets después de que los consumidores se quejaran de encontrar piezas de metal en los nuggets con forma de dinosaurio. Estos chicken nuggets vendidos en bolsas de 29 onzas fueron producidos el 5 de septiembre por la compañía de Berryville, Arkansas. Tyson informó al Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y dijo que retiró los nuggets voluntariamente por precaución. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, dice que solo había un informe de una lesión oral menor asociada con el consumo de ese producto. El USDA instó a los consumidores con los nuggets en sus congeladores a tirarlos o devolverlos al lugar de compra. Y en latinotvar.com usted puede encontrar un link que le mostrará toda la información relacionada a este retiro.